¡Le, sí! ¡Sí! ¡Le, sí, sí! ¡Le, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Colo, colo! ¡Le, sí, le! La actividad que vivimos hoy fue una arellanización infantil que nace desde la necesidad de seguir abriendo los espacios para los socios y las socias, considerando que no solo los adultos son parte de este club, sino que también los niños y niños que tienen el futuro de Colo Colo por delante. Así que son iniciativas que pensamos seguir replicando para que los más chiquititos y chiquititas también tengan la posibilidad de vivir así. Aprender de Colo Colo es así como un privilegio. También la actividad yo la encontré bastante entretenida y ahí como que te enseñan parte de la historia de Colo Colo. Yo como mamá Alba crecí siendo colocolina y es algo que le he inculcado a mis hijos siempre. Lo encuentro súper bueno, la charla excelente, incluso habían datos que yo no sabía y ahora creo que sé un poquito más. Así que muy buena actividad, muchas gracias y por supuesto que somos socios los tres de Colo Colo, o sea, de la cuna al cajón los tres siempre. Hacemos un llamado también a mantenerse como socios activos y socias activas porque vamos a seguir realizando actividades y es importante que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible.